No fue casualidad, eres bendecido Estás secada Con las mejores voces profesionales Audios Mirandas Superior calidad auditiva Escuchas Radio Júbilo La radio en gozo Ya volvimos Bendito sea el nombre de nuestro Dios Y continuamos aquí en su programa Bendiciendo a las naciones Que se transmite a través de Radio Júbilo La radio en Victoria Y bueno pues estamos hablando de un tema Bien importante que es la fe Recordemos dice la palabra del Señor Que la fe viene por el oír La fe es la demostración De las cosas que no se ven Dice su palabra también que sin fe Es imposible agradar a Dios Así que lo que nos va a dirigir al cielo Lo que nos va a llevar hacia la gloria Lo que nos puede hacer que nosotros algún día Le miremos cara a cara tal cual es Como dice su palabra Precisamente es la fe La cual nos va a llevar hasta el Padre Bendito sea el nombre de nuestro Dios Que Dios bendiga a nuestra hermana Rubí Díaz Que por ahí está mirando el programa También a nuestro hermano Felipe Cruz Crisóstomo que está también en sintonía De el programa de Bendiciendo a las naciones Y bien hablábamos acerca de estos discípulos de Jesús Que un día se encontraron con algo sobre Caminando sobre el agua Y ellos no sabían que cosa era Y tuvieron miedo Los discípulos no sabían que era Jesús El que caminaba sobre el agua Así que cuando ellos vieron a Jesús Caminando sobre el agua Pensaron que era un fantasma Y comenzaron a gritar Fantasma es O es un fantasma O fantasma Comenzaron a gritar Fantasma Y tuvieron mucho miedo Así que Jesús Cuando vio el miedo En los discípulos Les dijo Tengan calma Tengan calma Que soy yo Y los discípulos Aún después De escuchar la voz del Maestro La voz de Jesús Al decirle Que era Él Aún no creyeron Y sabes que Muchas veces Esta situación Se transporta A nuestra vida Aún después De escuchar la voz del Maestro Aún después De saber que el Maestro Está con nosotros Aún después De saber que el Maestro Se manifiesta De manera sobrenatural Sobre nuestras vidas Porque Jesús Se manifiesta De manera sobrenatural Sobre nuestra vida ¿Sí? No tengamos miedo Porque el que se mueve Sobre nuestra vida De manera sobrenatural Se llama Jesús Él tiene un poder Sobrenatural El poder que Jesús Tiene Para llegar a nuestra vida Es un poder Sobrenatural No precisamente Quiere decir Que tenga que venir A nosotros De manera convencional Jesús muchas veces Viene a nuestra vida De una manera No convencional Como estábamos viendo En este momento Que Jesús llegó A sus discípulos A través de Caminando sobre el agua Bien pudo haber Jesús tomado Otra barca Y pudo haber Alcanzado a los discípulos A esa hora Pero no Él prefirió Que vieran Que Él también Es el Señor Que Él es Dios Que Él puede hacer Las cosas Que el ser humano No puede Él puede llegar Él puede alcanzar A donde nosotros No podemos llegar Ni alcanzar Así que Los discípulos Escucharon la voz Del maestro Que le decía No tengan miedo Soy yo Así que Nosotros como seres humanos Muchas veces Somos bien desconfiados Somos bien desconfiados Y decimos A ver Quiero que me des una prueba Quiero saber Que en verdad Eres tú O quiero saber Que en verdad Eres tú Y aquí vemos A Pedro Se refiere al maestro Y le dice A ver maestro Si en verdad Eres tú Fíjese La poca fe Que tenía Pedro La poca fe Que tenía Pedro Al decirle Al maestro Si A ver maestro Si en verdad Eres tú Haz que yo pueda Caminar Sobre las aguas Así que Pedro Pedro se Le hace esta pregunta Al maestro Y que Hace simular En Pedro La poca fe Que tenía Pedro Si Aquí nosotros Nos da a demostrar Que Pedro Tenía Muy Muy poca fe Así que Vemos que Jesús Al ver la poca fe Que tenía Pedro Le dice a Pedro Si Pedro Puedes venir Y vemos a un Pedro Inseguro Vemos a un Pedro Titubeante Vemos a un Pedro Que no sabía En realidad Que era lo que quería Y que era lo que esperaba Así que Vemos nosotros Que el maestro Le dice a Pedro Pedro Puedes venir Así que Pedro sale De aquella barca Y cuando Pedro Sale de aquella barca Comienza a caminar Sobre el agua Y no le podía creer Obviamente Es algo Fuera de lo común Fuera de lo normal Que tú estés Caminando Sobre el agua Yo creo que no es algo Que sucede Muy común O no sé Que pensemos Los que estamos aquí No sabemos Si algún día Podremos caminar Sobre el agua Yo creo que no De manera natural O de manera normal No podemos caminar Sobre el agua Pero Pedro Lo estaba haciendo ¿Por qué creen Que Pedro Estaba haciendo esto? Porque Pedro Era Brujo No verdad No Pedro No era brujo No Lo que tenía Pedro Es que estaba siendo Revestido del poder De Dios Si Pedro estaba siendo Revestido del poder De Dios Lo que hacía Que Pedro Pudiera caminar Sobre el agua Así que cuando Pedro Pudo caminar Sobre el agua Dijo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Pero en un momento De descuido Porque así es Cuando suceden Las cosas En nuestra vida En un momento De descuido Cuando estamos Descuidados El enemigo Viene en nuestra vida Y hace de nosotros Lo que quiere Cuando estamos Descuidados El enemigo Viene Y hace que nosotros Comencemos a ver Todas las cosas Que hay a nuestro Alrededor Dice la palabra El Señor Que Pedro Comenzó a mirar Yo me imagino Que él veía El oleaje Yo me imagino A través de Algunos videos He podido ver Como algunos Barcos Se encuentran En el mar Atajado Por las olas Hacía un fuerte Viento Y una gran Tempestad Así que yo me Imagino Que Pedro Estaba siendo Presa también De la duda Y de la incertidumbre Y de ver La fuerte Tempestad Que estaba En aquella Hora Así que cuando Pedro Miró la Tempestad Cuando Pedro Se dio cuenta Que la tempestad Era más grande Que su propia Fe En ese momento En ese momento Dice la palabra Del Señor Que comenzó A voltear Comenzó a mirar Se dio cuenta De las olas Se dio cuenta Del agua Se dio cuenta Del viento Se dio cuenta Probablemente De los rayos De los relámpagos Se dio cuenta Que era más grande La tempestad Que su propia fe Así que en el momento En que él vio Él comenzó A mirar La tempestad Y quitó Los ojos De Jesús De Nazaret En ese momento Él se comenzó A hundir En ese momento Él comenzó A flaquear Y comenzó A hundirse Y dice la palabra Del Señor Que cuando Él se hundía Le decía A Jesús Y le suplicaba Y le decía Jesús Sálvame Sálvame Le gritaba Jesús Sálvame Porque me estoy Ahogando Jesús Sálvame Porque perezco Pero en ese momento El maestro Extiende su mano Y le dice a Pedro Hombre de poca fe Hombre de poca fe Unas palabras Aparentemente Muy sencillas Pero muy declarativas Unas palabras Que dicen de Pedro Algo que Pedro Quizá Estaba ocultando Pero que no pudo Ocultar más Y era la poca fe Que tenía Pedro Y no sé Si tú que me estás Escuchando O yo mismo Tengo la fe Suficiente Para que si escucho La voz del Señor Que me dice Ven a mí Yo pueda ir A él Con toda la fe De saber Que el maestro Va a estar conmigo Aún en mis peores Tormentas Aún en mis peores Batallas El maestro Está conmigo Si Y cuando Pedro Volteó A mirar La tempestad Él se dio cuenta Aparentemente Que la tempestad Era más grande Pero ¿Quién es más grande? La tormenta O el Señor De la tormenta Yo creo que Jesús Es más grande Que la tormenta Jesús es más grande Que nuestras tormentas Que nuestros problemas Jesús es más grande Que nuestras dificultades Por eso Hay un dicho Que dice por ahí No le digas a Dios Cuán grande Es tu problema Mejor dile tu problema Cuán grande Es Dios El Dios Que tú y yo Tenemos Es más grande El Dios Que tú y yo Tenemos Es un Dios Grande y poderoso Pero ¿Sabes qué? Él quiere que nosotros Pongamos nuestra vista Y nuestra mirada Directamente En el Señor ¿Sí? Por eso dice La palabra del Señor El apóstol Pablo Le decía Prosigo al blanco Prosigo al blanco Al premio De la soberana vocación De Dios Que es en Cristo Jesús Porque si yo me pongo A mirar A mi alrededor Me pongo a mirar A los hermanos Me pongo a mirar A las personas Que me rodean Me pongo a mirar A todo aquello Que está en mi contexto Y estoy seguro Que nunca voy a poder Llegar a la patria celestial Hay muchas personas Que asisten a la iglesia Por un corto tiempo Y luego después Que dejan de asistir Se les pregunta ¿Por qué dejaste De asistir? Y dicen por ahí Es que los hermanos Es que las hermanas Es que las personas Es que mis amigos Es que esto Es que el otro ¿Sabes qué? Si nosotros Nos acercamos a Jesús Por ir a mirar A los hermanos En los hermanos Ni en ninguna persona Vamos a encontrar Perfección En ningún hermano En ninguna hermana Vamos a encontrar Perfección Porque somos humanos Porque fallamos Porque estamos ahí Como en un hospital Porque dice La palabra del Señor Que Él vino Por los enfermos No vino Por los sanos Así que Vamos a poner Nuestra mirada En Jesús de Nazaret Vamos a poner Nuestra mirada En Aquel Que puede sacarnos Aún De las peores tormentas Que podamos pasar Cuando estemos pasando Por momentos terribles En nuestra vida Recordemos Que nosotros Tenemos a un Dios Que nos va a tender La mano Y aún cuando Perdamos nuestra fe Y en el momento Que tú y yo Estemos Ya Pasando por el momento En que estaba pasando Pedro Aún en ese momento Pedro pudo Y supo Clamar a Dios Supo clamar a Dios Y Él tuvo la respuesta Porque el Maestro Extendió su mano Y cuando extendió su mano Pudo ayudar a Pedro A salir de aquel lugar Donde estaba Así que Si tú sientes Que estás ya hundiéndote A lo mejor Sientes que el agua Ya te llegó al cuello O a lo mejor Ya está avanzando Aún más Recuerda Que Jesús Que Jesús puede Extender su mano Hacia ti Si tú se lo pides Si tú pides Al Señor Que extienda su mano Hacia ti Él lo va a hacer ¿Sí? Porque el Dios Que nosotros tenemos Es un Dios fuerte El Dios que nosotros tenemos Es un Dios grande Así que No perdamos nuestra fe Como decía Al principio Esta alabanza Que escuchábamos Que tu fe Nunca muera Que tu fe No decaiga Y si decae Recuerda que de nuestro lado Tenemos a Jesús de Nazaret Si nuestra fe Llegará A decaer Aún a pesar De muchas cosas Nosotros tenemos De nuestro lado A Jesús de Nazaret A Jesús El que murió Por ti Y por mí En la cruz del Calvario Así que Que tu fe No decaiga Que tu fe No muera Y si el enemigo Viene A tu vida Decirte Que no vas a poder Vamos a arrependerlo En el nombre de Jesús Si Porque el no tiene Ni parte Ni suerte En nuestra vida Porque el Dios Que ha hecho todo Se llama Jehová De los ejércitos El ha hecho todo Por nosotros El aún Está extendiendo Su mano Así como Le dijo a Pedro Pedro Puedes venir Camina sobre el agua Atrévete A creer En algo Que no puedes ver Pero que ahí Está presente Atrévete A creer En Jesús De Nazaret Yo reto En esta tarde A las personas Que me están Escuchando Los reto A creer En Jesús A creer Y que le pidan Al Señor Una prueba Que le pidan Al Señor Demuéstrame Que en verdad Así como Pedro Le pidió Al maestro Y le dijo Demuéstrame Que eres tú Demuéstrame El Señor Va a responder El Señor Va a responder Así como Le respondió A Pedro Y le dijo Pedro Puedes venir Si tú quieres Pero cuando Estemos En el momento Difícil No queramos Mirar A la tempestad Yo a veces Me pongo A mirar A mi alrededor Y veo Tantos problemas Tantas angustias Tanto dolor Tanto llanto Mujeres Desesperadas